Ahora vamos a meternos poco a poco en el desarrollo de la carrera y decíamos que hoy tenían el recorrido diferenciado 199 kilómetros de especial para camiones 364 para el resto de las categorías Acá les anticipamos un poco de lo que encontraron en esta jornada Una jornada en la que hubo que unir San Miguel de Tucumán con San Salvador de Jujuy pero claro, por caminos muy agrestes hoy fue el verdadero off-road que todos esperaban del Dakar con una neutralización muy importante que todos se quejaron que fue muy corta que fue demasiado exigente que tuvieron que llegar muy muy rápido porque no alcanzaban a cumplir con los tiempos eso es la queja generalizada de los pilotos pero de todos modos lo importante para destacar es que la mayoría de ellos ya está en San Salvador de Jujuy mañana dejan territorio argentino y se van hacia Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias!